Hola amigos, en esta ocasión vamos a instalar un lavabo, un lavabo sencillo, vamos a poner su alimentación de agua caliente, alimentación de agua fría y su drenaje. Bueno, aquí tenemos el lavabo. Hay que manejarlo siempre con cuidado para no romperlo. Y aquí tenemos los soportes. Lo primero que tenemos que hacer es decidir una altura a la cual el lavabo va a quedar. En este caso va a quedar a 90 centímetros. Y lo vamos a repartir en este espacio. Tenemos 50 y medio, aquí sería la mitad. Ya que tenemos el lugar marcado, utilizamos un nivel de mano, hacemos una pequeña marca para guiarnos. Bueno, medimos 7 centímetros y ponemos un punto. Medimos 7 centímetros y ponemos un punto. Entre punto y punto debe haber 15 centímetros, entonces vamos a calcular el centro de los 15 centímetros. Es aquí y es aquí. En esta dirección deben ser los puntos. Aquí vamos a atabarar. Como ya sabemos, lo primero que vamos a hacer es marcar con una cortadora. Ahora vamos a atabar. Ahora vamos a atabar. Ahora vamos a atabar. Recuerden barrer bien su área de trabajo, siempre hay que trabajar lo más limpio que se pueda. Ahora vamos a atabar. Ahora vamos a atabar los taquetes. Así. Bueno, ahora vamos a atabar. Bueno, ahora vamos a atabar los soportes para lavarnos a nuestras piezas. Vamos a ponerlos en los taquetes que ya habíamos previamente instalado. La parte larga hacia abajo y la parte cortita hacia arriba. Vamos a atabar. Bueno, ya quedaron instalados los soportes, ahora vamos a ver si queda en su lugar. Ahí está, le vamos a checar la altura, ahí está bien, bueno ahora lo vamos a preparar, bueno pues vamos a prepararlo, vamos a utilizar la mezcladora aquí, le ponemos sus tuercas para acá. Debe quedar así y ahí vamos. Ahora le vamos a poner las mangueras para el agua. Ya están puestas las mangueras. Ahora vamos a instalarle el céspo que es el drenaje de salida. Agarramos esta pieza, la ponemos aquí en medio y le ponemos este empaque en esta posición. Bueno, pues aquí ya está instalado bien el bajante del agua para el céspo. Ahora lo vamos a poner en su lugar. Lo repartimos, lo fijamos, ya está en su lugar. Lo repartimos, ya está en su lugar.